Sonrisa aquí Es un video Pan, 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 pan Lleva dando pedacito Para Mira, Michael, estás feliz Vamos, que esa foto, vamos, vamos ¿Qué es eso? Michael Hola No, sonríe ¿Estás haciendo un video? ¿Tú has tenido un público, eh? Denisse Masivo de Diga, ¿Usted es el comandante? Exactamente, estoy Llegando una cinta de pruebas Exacto, la gente está Bueno, nada Cintadita me veo más bonita Jejeje